La ley 101.1, saluditos a la gente de Styler City y la gente de Liberty, saluditos al tiburón, acá ya me mandaron fotos de que ya está la carne asada, ya están el pollo asado, las alitas, hombre, yo creo que sí va a estar grande la pachanga. Así que bueno, saluditos para Janet que dice que su niña interior se va de paseo ya, la va a sacar a pasear porque es justo y necesario siendo vía René. Saludos a Gustavito que dice que si me caigo, como hace ratito que ya me andaba cayendo, que si me caigo él viene a levantarme. Imagínense, viven con Erika, como a qué hora se iría a llegar. La ley 101.1. Ay, ya me andaba cayendo que me agarro de donde pude y apagué la canción de Selena. ¿La escuchamos de nuevo? Iba como la mitad, ¿verdad? Pero me salvé de caerme. Ustedes no pudieron terminar de escuchar la canción, pero yo me salvé. Digo, de aquí al piso no era mucho, pero pues ya ve cuando uno se tambalea y bueno, le aplané. Yo fui la del error, yo fui la del error. Ya me voy a sentar bien, ya no voy a andar jugueteando en la astilla. La ley. Seguimos siendo la autoridad musical. Somos la ley 101.1 FM. Es la ley 101.1. Muy buenas tardes, vámonos rapidito a el reporte del clima, a ver cómo vamos a estar, porque bueno, ya ve que Gallo hace rato andaba diciendo que está chido el clima, está chido. Si está uno aquí adentro, sí, pero si no, digo adentro donde hay aire acondicionado, 87 grados la temperatura en el triángulo, pero se siente a 95, casi casi similar en el triad, está a 86 y se siente a 88, así que más calor para el área de el triángulo. Esta noche la mínima estará en los 70 grados por ahí, más o menos 70, mañana máxima de 85, con la temperatura mínima en los 63 grados. Al parecer, lo bueno es que no parece que nos va a llover. Vi hoy mucha gente lavando autos en el car wash y yo dije, entonces, ¿será que voy y lavo el mío o no? Porque después me pasa cada cosa, ¿verdad? Ya ve, me andaba cayendo, bueno, en fin. Ay, señor, lo bueno que ya es viernes. Así las cosas en cuestión de el clima para este fin de semana. Y esta es la tracalosa con Jessy Uribe y se llama de la debo. Aquí en la ley 101.1. Este es un reporte de tráfico presentado por Johnson Automotive. Muy buenas tardes. Vamos a la información, son las cuatro cuarenta y tres. En el triángulo nos dicen que tenemos un accidente en la Wade Avenue y la Blue Ridge Road, así que precaución ahí. También en el área del centro de Raleigh, debido a graduaciones, nos dicen que, bueno, tenga paciencia si anda en esta área del centro de Raleigh porque hay tráfico en la South Wilmington Street, en la Southbury Street, pues en todos los áreas donde hay estacionamientos porque pues la gente está tratando de estacionarse para llegar a las graduaciones en el centro de la ciudad de Raleigh. Tráfico también en Raleigh en el cinco cuarenta este entre la Leesville y la Falls of News. Durham está con tráfico en ambas direcciones desde la cuarenta hacia el centro de Durham. Tenemos también en el condado de Orange tráfico sobre el cuarenta West a la altura del quince quinientos uno. Así que por favor, precaución. Otra área que va a tener bastantito tráfico esta tarde es el área del PNC Arena porque hay este evento y también el Coastal Credit Music Pavilion. O sea que si va a ir al show, pues bien, pero si no, mejor búsquele por otro lado. Para el Triad, accidente reportado en Greensboro cerca de la South Elm Eugene Street y también nos dicen que hay más o menos veinte minutos de tráfico que se va a topar en el cuarenta West pasando la Union Cross Road. Así las cosas cuando son las cuatro con cuarenta y cuatro. Johnson Hyundai de Cary es ahora Johnson Hyundai de Apex con amplio estacionamiento para clientes y más de quinientos nuevos Hyundai en inventario, incluyendo el veinte veinticuatro Hyundai Elantra. Johnson Hyundai está listo para atenderte en Apex o Wake Forest. Compra en línea o agenda una cita de servicio en Johnson Hyundai punto com. Si perdiste North Carolina Medicaid, encuentra las respuestas para tus preguntas en Cuidado de salud punto com. ¿Dónde encuentra un plan de salud de calidad a bajo costo? Cuidado de salud punto com. ¿Que cubra las visitas al doctor y las recetas médicas? Cuidado de salud punto com. Y emergencias. Cuidado de salud punto com. Con la nueva ley podrías encontrar un plan de salud por diez dólares o menos al mes con asistencia económica en Cuidado de salud punto com. Inscríbete hoy para cobertura comenzando el próximo mes. Pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Estás buscando el mejor regalo para papá o simplemente quieres estrenar en el Jaripeo del fin de semana. No busques más. El Charrito West Aware en la cuatro veintiuno Chapano Road Sweet ciento cincuenta y nueve en Raleigh te ofrece gran variedad de ropa vaquera, botas, cinturones, camisas, pantalones, sombreros y tejanas. Además, tienen las mejores marcas de botas en exclusiva como los altos boots, cuadra, corral, raptor boots, sierra de lobo, tejanas, RDR, el canelo y muchas cosas más. Llámales al nueve diecinueve tres noventa y cinco veintiséis cero cinco o búscalos en Facebook como el Charrito Westerware. Este domingo nueve de junio en la Gran Plaza México llegan marcando el territorio. Marca MP. Yo no soy lucido mucho menos. Los hermanos Espinosa. Un sueño es caro y hay razón. En el Jaripeo. Rancho la revolución del Güero Flores. Con ellos. Santa Cira Güell. Y Juan Moya y los del Rale. Compra tus boletos ya en tiquetón punto com, boletaje punto com y en lugares de costumbre. Menores de diez años entran gratis. Puertas abren a las dos. El artista latinoamericano más aclamado de la historia. Luis Miguel Tour dos mil veinticuatro. El Sol de México. Luis Miguel dos mil veinticuatro. La espera ha terminado. Martes once de junio. Greensboro Calls Hill. Boletos disponibles ya por Ticketmaster. Producido por C.M.N. y Phoenix Entertainment. Los artistas más importantes. ¿A dónde vamos a parar? Por mujeres como tú. Y será la última noche. Con los zapatos en tacón. Siempre serán parte de la ley ciento uno punto uno FM. Es la ley ciento uno punto uno. Diez minutos y las cinco de la tarde. Así que ya vamos a venir con nuestro segmento de noticias y la barra libre. Óigame. Muy pendientes porque ya sé, es fin de semana y usted va a decir, uy, falta mucho para el martes. Pues no, falta mucho para el martes y Jackie va a salir a la calle el martes y Jackie va a tener. Jackie va a tener, le digo. Jackie va a tener boletos para Luis Miguel. El concierto es el próximo martes. Así que si usted quiere boletitos para irse a ver a Luis. Mi. Muy pendiente el martes. Será la última oportunidad de ganarse los boletos. El mero día del concierto, pero. Pero pues si se los gana, ya luego, luego, ¿eh? Muy pendientes. Es la ley ciento uno punto uno. Dime qué te pasó, porque te noto fría. Tu preferencia nos hace. La radio que manda. La ley ciento uno punto uno FM. La ley ciento uno punto uno. Y vámonos con Yuridia y Ángela Aguilar. Que por cierto, vaya y vote usted a nuestro Instagram para ver qué artistas llegarán al top six. No, ninguna de las dos está en la lista, pero usted vaya y vote para saber cuáles serán los artistas que ponemos el día de hoy en el top six. Ya venimos con las noticias. La verdad, no te olvidé. Minuto sesenta, las noticias de la hora. Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esto es Minuto sesenta. Sube la tasa de desempleo en Estados Unidos. Se elevó dos décimas en mayo con respecto a abril hasta el cuatro por ciento, reporta la Oficina de Estadísticas Laborales. El presidente Joe Biden se disculpa ante su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky por el retraso de la ayuda militar estadounidense. Al menos treinta y tres muertos, entre ellos niños, deja un ataque de las fuerzas de Israel contra una escuela de Gaza que según el ejército israelí era usada por Hamas. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió dos décimas en mayo con respecto a abril hasta el cuatro por ciento, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El dato marcó el nivel más alto de tasa de desempleo desde enero de dos mil veintidós. Sin embargo, la creación neta de nuevos puestos de trabajo subió de nuevo y se crearon doscientos setenta y dos mil, unos ciento siete mil más que los generados un mes antes, de acuerdo con el reporte oficial. Para los analistas, el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró nuevamente en mayo, desafiando las expectativas de una desaceleración, superando fácilmente el aumento de ciento ochenta y cinco mil previsto por los economistas, incluso cuando la tasa de desempleo aumentó al nivel más alto en más de dos años. El crecimiento de los salarios también se mantuvo fuerte el mes pasado con los ingresos promedio por hora, una medida clave de la inflación, aumentando en un cero punto cuatro por ciento más de lo esperado. Esto es Minuto 60. Seguimos en Minuto 60. Un ataque israelí llevado a cabo ayer contra una escuela que acogía a palestinos desplazados en el centro de Gaza dejó al menos treinta y tres personas muertas, incluidas doce mujeres y niños, según funcionarios locales de salud. El ejército israelí alegó que combatientes de Hamas operaban desde esa escuela. Fue el más reciente ataque israelí con gran número de víctimas entre los palestinos que buscaban refugio. Estas fueron las noticias de la hora. Los sábados son de corridos perrones. Vivo de tres animales que quiero como a mi vida. Y se fue ahogando el llanto en el adiós con su mujer. Se fue. Se ha pedido a Villanueva y radique en Monterrey. Todos los sábados de diez hasta la medianoche. Solo en la ley. 101.1 FM